...Colombia... 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 ...uno se la pasa ahí... ...se la pasa... ...cuál es el Colombia... ...tú entra ahí... ...y cuando te va a dejar... ...y cuando te va... ...y cuando te va a bailar... ...tú tienes que drar... ...tú t indigenousia... ...tú tienes que drar... ...no ha hecho esta mala... ...no ha hecho nada mala, pero ahora sí. Lo tiene que drar... ...tú tienes que drar... ...tú tienes que drar... ...se les hizo la agua... ...que masações... ...well no doves activity... ...pocaöno dár... Otro país, otro país. ¿Verdad? 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 No, no. No. México. Estos son los papás. Y pronto te voy a decir una cosita con él, que va a haber nada que me lleve al cenado. Ahora le preguntaron, oye uno que tú vienes a la instaura de él, la instaura de él, la instaura de él, eso empieza con D y te mira con A, eso es K. El México, aquí va México, aquí va México, aquí va México, que no es confiable, va a estar asustado, déjala sola, déjala sola. ¡Viva! Yo entiendo que es un platócrata, oye dos, la gente se va a caer y ya tiene que ir atrás, ¿qué te pasa? ¿Me hace cuenta? Se me acuerda a campo cuando la gente la tenía miedo de la mano, vamos a buscarlo, dalo. Y ya, ¿qué va a hacer? Nada, ¿eh? No veo otra vez, nada. Es una despedida certero a preso. Nada, yo... Tú hiciste con frontera. Límpese un venado.